Hola, ¿qué tal familia Guinda? Yo soy su amiga Ángela Yurial y el día de hoy vamos a platicar con unas cuantas personitas para ver cómo se le están pasando en esta increíble serie, nos volvimos locos, así que acompáñanos. Amigo, ¿qué es lo que más te gusta de venir al béisbol? Las muchachas. El ambiente que hay. Y venir a comer y ya. Venir a divertirme. Venir a apoyar al equipo Tomateros. Pues me gusta venir a convivir con mis amigos y tomarnos unas buenas bebidas. Es la primera vez que venimos. La comida. La comida y la chévere. También venir a apoyar a los tomateros. Venir a pasar el tiempo con los vatos, a agarrar cura. Bueno, pues a mí me gusta venir mucho al béisbol, a comer sinceramente, la ricadona es lo que más me hace venir y la cura. La verdad, la diversión y venir a destresarme. Bueno, aparte de que disfrutamos el partido, comer, bailar, el ambiente que se brinda aquí en el estadio. ¿Catorce o qué? ¿Catorce o qué? ¿Catorce o qué? ¿Catorce o qué?